Música Vení, hoy vamos a conocer más sobre el Palacio Ferreira o el Museo Evita que se terminó de construir en 1916 con todos los materiales traídos de Europa pero inauguró como museo, de hecho tiene la colección de artes visuales de la provincia de Córdoba en el año 2007, vamos? Música Ay, me siento Rose en el Titanic Música Música ¿Y cuál fue la idea para hacer la casa? Hacer una réplica de un hotel parisino donde el doctor Martín Ferreira y su mujer Mercedes Navarro Campo habían pasado la noche de bogas Dato, ese hotel parisino ya no existe más, por eso muchos arquitectos a veces viajan para ver la arquitectura de esa época Ah, y una réplica de la noche de bodas, que romántico Música Y ahora que sabes que era la réplica de un hotel podés entender por qué tan majestuoso es el hall de ingreso que además en ese momento ya tenía obras de artes que traía esta familia desde Europa porque ellos vivían 6 meses acá y 6 meses en París ¿Quién pudiera, no? Música ¿Cómo le decían los Ferreira? ¿Palacio Ferreira? No, le decían la casa grande y acá vivían los 7 hijos que tuvo el matrimonio y Martín solo vivió 2 años acá, ya que después se murió pero no eran los únicos que vivían acá porque había mucha gente que trabajaba para la familia o para mantener la casa como jardinero, chofer, las maestras de los chicos, cocinero, etcétera, etcétera, etcétera La parte masculina del servicio vivía abajo donde también había taller mecánico, lavadero, gimnasio y las mujeres en el sector de arriba La casa contaba con tecnología muy avanzada para la época como por ejemplo ascensor, calefacción central y también elevador de platos calientes que viajaban desde el subsuelo hasta el comedor y ahí es cuando el mayordomo salía real, esto cuentan que fue real hacía talán, talán, a cenar porque claro, imagínate lo grande que era la casa para que bajen los 7 chicos y toda la gente que tenía que comer no, no, no escuchaban a cenar, ¿me entiendes? Y acá ingresamos al Salón Dorado porque te dije que esta familia tenía muchas conexiones tanto políticas sociales como también artísticas en este salón era donde recibían a la gente famosa de la época, celebrities Chicos, estoy pensando con esto del Salón Dorado si seguimos, en esa época hubiese estado el aire se juntaba acá la gente importante a verlo, ¿o no? y las mujeres contaban con este salón, el Jardín de Invierno que se mantiene bastante como era originalmente acá abordaban, charlaban, recibían sus clases de inglés y también hay que tener en cuenta que en esa época no estaba tan bien visto que salgan las mujeres solas a la calle por eso este espacio era bastante más grande que el de los hombres adentro de la casa una hermosura Ah, este cuadro, este cuadro lo hizo Rosa Ferreira de Roca una de las hijas que vivió acá y se casó con el hermano de Deodoro Roca ¿te suena? el de la calle, el de la reforma universitaria ¿ves como en Córdoba todo tiene que ver con todo? actualmente el museo cuenta con su muestra permanente pero también con muestras itinerantes como por ejemplo esta cuerpos reales, hinchas reales donde podemos ver fotos de mujeres incidencias de más de 10 países representando su amor por la camiseta último hashtag dato los miércoles el museo es gratuito así que por ahí si te organizas para cortar la semana te ganís uy, mira que bueno es y para el jardín y alrededores llamo a un paisajista francés a Thais, ¿te suena? sí, porque después sería el que planificó el Parque Sarmiento el Jardín Botánico de Buenos Aires un flor de personaje ok ¡Gracias!